Hola amigos, nuevamente estamos en Como en Botica, de La Vida y Otros Entes. Y en este serial de soluciones tecnológicas queremos ofrecerles precisamente la solución a cómo poder proyectar un PowerPoint en Meet, de manera que cuando le des proyectar, presentar, no se vaya a pantalla completa y dejes de ver a tus interlocutores, ya que esto da una sensación de que estás hablando solo, necesitas ver las reacciones muchas veces de con quienes estás interactuando. Y de esto va este tutorial, para el cual también tengo que mencionar y agradecer a la doctora Marita Jiménez por permitirme el uso de su PowerPoint para ejemplificar en este video tutorial y también agradezco a la doctora Jazmín García, que fue quien me dio la idea y el tip para poder hacer este tutorial. Muchas gracias a las dos y a ustedes por supuesto. Y bien, ya tengo una reunión de Meet, ¿sale? La voy a minimizar. Y nos vamos al PowerPoint en cuestión. En las opciones de hasta arriba vamos a la que dice Presentación con Diapositivas. Y aquí abajo le damos a Configuración de la Presentación con Diapositivas. Le damos clic, nos abre una ventana y en esta solamente vamos a mover dos parámetros. En Tipo de Presentación, examinada de forma individual, ventana. Y a la derecha donde dice Avance de Diapositivas le vamos a dar a Manual. Y le damos a Aceptar. Y eso es todo lo que vamos a mover en esta parte. Ya solamente les aconsejo que aquí en estas opciones de cerrar la pestaña, minimizarla o minimizar el tamaño de la misma, le damos a esta. ¿Sale? Para poderlo hacer más pequeño, más grande, yo les aconsejo, les dejen más o menos de este tamaño que pueden ver ustedes en la pantalla. Perdón, en la pantalla. ¿Por qué? Ahora vámonos precisamente a Meet. Vamos a presentar y le damos a una ventana. Aquí nos aparece el PowerPoint de cuestión. Y le damos a Compartir. Si se dan cuenta, en Automático aparecen aquí a la derecha muy probablemente los correligionarios, los panelistas que estén con ustedes. Van a tener algunos su cámara abierta y podrán verlos, podrán ver sus reacciones. Y aquí lo único que tienes que hacer con PowerPoint es redimensionar. Si lo quieres más pequeño, más grande, aquí yo lo pondría hasta el borde, cerca de los recuadros de cada uno de los participantes, para que se vea mucho mejor. Ahora lo único que necesitamos es ponerlo a pantalla completa. Y podemos darle en el extremo superior izquierdo, desde el principio, o en el extremo inferior derecho, que dice iniciar presentación con diapositivas. Cualquiera de los dos nos da el mismo resultado. Y le damos aquí. Si se dan cuenta, ya se va a pantalla completa. La pantalla completa del área de trabajo de Meet, por supuesto. Y aquí ya podemos irnos hacia adelante o hacia atrás, conforme lo vayamos necesitando. Y bueno, eso fue todo. Como pudieron ver, fue muy fácil, muy sencillo. Espero que les sirva. Y no olviden suscribirse a Como en Botica de la Vida y otros entes. Saludos de parte de Batis y de Sori. Hasta luego. Nos vemos.